Hola, buenos días amigos de Youtube, buenos días amigos de los goces, galeros en general Bueno, pues estoy haciendo un pequeño vídeo ¿Ve? Aquí están los pajaritos porque estoy probando de pasar los pájaros al pienso ¿Vale? Al pienso del or Y probar Elvita ¿Vale? Bueno, pues estamos probando Tenemos aquí ya Los comederos Las bizcocheras He pensado en hacerlo así de momento ¿Vale? He pensado en hacerlo así de momento Y luego para la cría Porque aquí como hay 8 o 10 pájaros por jaula de metro Y luego para la cría Pues usar ya en bizcocheras Es decir, una parejita Una bizcochera y otra de evita ¿Vale? Pero de momento, claro Hay 10 pájaros en una jaula Yo lo he hecho así Se ve ahí que están picando Están empezando Todos están ya Tanto los glosters Como padres ¿Vale? 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 Como los scors Ahí tenemos todos los scors Mirad que pasada de scors blancos Por aquí hay alguno más Le ha solamente sacado un verde Le ha sacado un verde Tiene pinta como de hembra ¿Vale? Bueno, pues solamente era para eso Para haceros un pequeño vídeo De los padres Esto que le he metido ya Todos tienen Todos tienen El pienso Con un tercio de alpiste De momento ¿Vale? Y a ver como resulta A ver si esto Es satisfactorio Y nos quita tiempo Y los pájaros están sanos Y llevan todo lo que necesitan En el pienso ¿Vale? Bueno, pues nada Pues un saludo a todos Y luego ya Más adelante Cuando los pájaros Estén terminados de pluma Y tal Pues haremos algún Algún vídeo ya De los pájaros Conforme vayan Terminando la muda ¿Vale? Venga, pues un saludo Campeones